Fuera de una estación de policía, Jessica está sentada en su patrulla y hablando por teléfono con su madre, quien está preocupada porque se ha convertido en oficial de policía, justamente como su padre, quien había muerto en servicio. Jessica no quiere hablar de eso en su primer día de trabajo, así que termina la conversación. Con un poco de excitación, Jessica entra en la estación. Parece que no hay nadie, así que decide explorar. Oye algunos ruidos y ve a un hombre a lo lejos maldiciendo. Jessica le habla, pero él le dice que se detenga y se dé la vuelta. Eventualmente, el hombre se acerca a ella y se presenta como el sargento Cohen. Le explica que esta no es la nueva estación, sino la antigua y que ella es la novata afortunada que va a trabajar en el último turno ahí. Cohen le dice que todas las llamadas ya han sido redirigidas a la nueva estación, pero que podría recibir a algunas personas que llegan directamente y que debe enviarlas a él. En caso de emergencia, debe llamar a la estación. Cohen le muestra la cocina, pero le advierte que no debe entrar en el área de detención. Cuando Jessica le pregunta por qué está ahí en lugar de un guardia de seguridad, él le explica que debe estar ahí para cuidar la evidencia, ya que Hazmat vendrá durante la noche a desecharla. Le ordena que no abandone el lugar y le dice que la relevará cuando su turno termine. Más tarde, mientras Jessica está leyendo un libro, casi se queda dormida, pero nota algo extraño con una de las luces en el pasillo justo cuando suena el teléfono. Recibe una llamada de auxilio de una mujer que dice estar atrapada y que todas las personas que están con ella podrían estar muertas. Cuando Jessica le pide la dirección, la mujer cuelga. Jessica llama de inmediato a la nueva estación, pero como no obtuvo la información necesaria de la llamante, simplemente le dicen que revisarán la llamada y si han sido correctamente redirigidas. Escucha algo en el área de detención y va a verificar pensando que podría ser Cohen. Llega al lugar de donde provienen los golpes, pero no encuentra nada. Más tarde, mientras almuerza en la cocina, encuentra un largo mechón de cabello dentro de su sándwich. De repente, escucha un golpe en la puerta principal, pero cuando va a revisar no hay nadie afuera. Cuando se da la vuelta, ve que alguien está dentro de la estación. Jessica le dice que se vaya, pero se da cuenta de que está orinando en el suelo. Saca su porra y trata de comunicarse con él, pero al no tener respuesta, lo persigue hasta echarlo. Jessica limpia la estación y luego va al baño a lavarse las manos. Escucha ruidos extraños en las tuberías y ve un par de botas, así que las deja afuera para que el hombre sin hogar. Al regresar, escucha otro ruido y encuentra uno de los baños completamente destrozado. Luego, revisa el gimnasio de la estación y entra en el vestuario, donde uno de los casilleros aún tiene la llave. Lo abre y encuentra una fotografía de ella y su padre. Al cerrar el casillero, nota que todos los demás están abiertos. De repente, recibe otra llamada. Es la misma mujer suplicando ayuda. Jessica le pide su nombre y la mujer le dice que ha sido llevada a un rancho, pero cuelga de nuevo. Al distante, otra llamada entra, pero esta vez es la compañía de eliminación de residuos, informando que llegarán un poco tarde hoy. Jessica llama nuevamente a la nueva estación y les cuenta sobre la segunda llamada. Le dicen que la chica no está llamando al 911, sino directamente a la estación, así que si vuelve a llamar, debería decirle que marca el 911. Jessica escucha otro ruido afuera y decide investigar, notando que una de las puertas está abierta. Escucha otro ruido dentro, así que lo reporta antes de investigar, pero lo único que recibe de la estación es una canción. Un ruido más se oye y una alarma se activa en la estación. Jessica recita líneas del manual mientras se acerca al lugar de donde proviene el sonido. Entra a una habitación destrozada y cuando una caja casi cae sobre ella, ve que el hombre sin hogar ha entrado en las instalaciones. Él está buscando algo sin prestarle atención, por lo que Jessica se sube para alcanzarlo, lo incapacita y lo arrestra. Lo lleva a la celda, pero él sigue resistiéndose, así que lo arrastra hacia adentro. Las puertas se cierran de golpe y se escuchan gritos afuera. El hombre la ataca y Jessica lo aturde, pero se da cuenta de que está encerrada en la celda, así que pide ayuda para que alguien abra la puerta. Una cara extraña aparece en la ventana, lo que la asusta y hace que suelte la linterna. De repente, el hombre sin hogar tiene la linterna y la está apuntando hacia ella. Jessica le recuerda que está armada, pero la luz ilumina una esquina, revelando que el hombre sigue inconsciente. Jessica pregunta quién está ahí con ellos y se oye la voz de un niño pequeño. Ella vuelve a golpear la puerta y la voz le pregunta si quiere salir viva de ahí. Jessica pide su linterna, luego todo se oscurece nuevamente y se ven dos figuras junto a ella. Las luces vuelven a encenderse y la puerta de la celda está abierta. Sale y encierra el prisionero, intentando calmarse. Más tarde, Jessica llama a Cohen y como no responde, le deja un mensaje, pero no le cuenta lo que ha pasado. Trata de relajarse, pero ve la palabra S.O.W. grabada en el techo. Al revisar las puertas de la estación, ve a una mujer afuera y le dice que se vaya. Pero la mujer, llamada Mary Gold, le pide terminar su cigarrillo ahí porque se siente más segura. Y Jessica se lo permite. Antes de entrar, Mary Gold dice que puede notar que es novata y le cuenta que estuvo en una celda al lado de los asesinos de Paymon, quienes se quitaron la vida en la estación después de secuestrar y masacrar a unas chicas. Jessica sabe sobre el caso porque su padre murió en la escena del crimen y sabe que los criminales también murieron ahí. Mary Gold insiste en que los trajeron vivos a la estación y que podía escucharlos cantar una extraña canción en la celda junto a ella. Se colgaron con sus sábanas. Mary Gold termina de fumar y deja a Jessica sin palabras. Esta última patrulla la estación y encuentra un televisor encendido. El televisor muestra una entrevista policial con el hermano de Paymon, quien cometió el horrendo crimen mencionado. Otros dos televisores se encienden mostrando entrevistas con las hermanas Paymon. John Paymon es visto en un flashback hablando sobre el diablo. El flashback de las entrevistas continúa con las hermanas, ambas diciendo cosas similares. John hace una amenaza absurda en la grabación como si pudiera estar hablando directamente con Jessica. De repente, una de las sillas se mueve hacia ella y por momento parece que alguien está sentado ahí. La silla sigue moviéndose hasta que derriba a Jessica. El teléfono suena y ella corre a contestar. Es la misma niña diciendo que las otras chicas han sido asesinadas. Las personas que hicieron eso siguen cantando la misma canción que Mary Gold le había contado. Jessica trata de hacer que la niña llame al 911, pero ella le dice que no puede, así que Jessica le dice que corra y se esconda. Antes de que termine la llamada, Jessica le pregunta si ha oído el nombre de John Paymon y la chica le dice que sí. Jessica comienza a conectar algunas pistas, así que llama a la nueva estación de nuevo y les comunica todos los detalles de la llamada con esta chica. Le dice al oficial del otro lado de la llamada que cree que los miembros restantes de la familia Paymon podrían tenerla. Él se ríe y le dice que todos están bajo custodia con supervisión policial constante. Le da el número de un informe policial y le dice que lo use como referencia si le recibe más información. Ella le agradece y cuelga. De repente, escucha un silbido proveniente del otro lado de la estación. Jessica revisa una sala con algunas sillas de oficina, pero se distrae con más ruido. Cuando vuelve a mirar, las sillas han sido completamente reorganizadas. Jessica ha tenido suficiente y piensa que los otros policías le están jugando una broma porque es novata. De repente, suena la campana de la estación y cuando va a revisar hay un oficial ahí. Ella empieza a preguntarle si fue solo él quien le jugó una broma o si hubo otros. Él parece no saber de qué está hablando. Jessica le pregunta si suelen hacer la misma broma con los otros novatos. Él se presenta como Price y le dice que solo vino a ver cómo estaba. Price le pide que lo deje entrar. Caminan juntos dentro de la estación y conversan. Ella piensa que alguien lo hizo venir a verla, pero cuando él le pregunta cómo va su turno, ella le cuenta sobre el hombre sin hogar. Él se ríe y dice que ha tenido cosas peores, como un delincuente que defecó en su coche patrulla una vez. Jessica se relaja un poco y él le dice que en realidad vino a verla porque conocía a su padre. Ella le pregunta si estaba con él esa noche, a lo que Price le cuenta cómo sucedió todo. Llegaron temprano a la escena, pero podían escuchar a las chicas suplicando por ayuda. Las dos entraron sin respaldo y su padre contuvo a los Painmon mientras él lograba sacar a alguna de las chicas. Le dice que dos oficiales murieron ahí, incluido su padre. Price dice que su padre era un buen policía y que estaría muy orgulloso de ella. Cuando él se da la vuelta, ve un agujero enorme en su cabeza y mientras camina hacia la ventana desaparece. Jessica va a ver a dónde se fue y lo llama. De repente, escucha voces provenientes de toda la estación rodeándola. Ahí es cuando ve un cuerpo moviéndose en el pasillo. Comienza a levitar y se mueve de manera antinatural. Jessica se esconde por un momento, saca su arma y cuando sale a ver si el hombre todavía está ahí, ya no está. De repente, escucha al hombre sin hogar gritando en su celda. Él suplica que lo dejen salir y cuando ella le pregunta qué pasa, él se aparta y le muestra a tres fantasmas en su celda. Jessica sigue diciendo que no es real. El hombre llora y le suplica que no lo deje ahí. Ella vuelve a escuchar la canción y cuando llega al lugar de donde proviene, ve a un grupo de chicas sentadas en círculo y cantando. Las chicas fantasmas se vuelven hacia ella con sábanas ensangrentadas en sus rostros, mientras que sus reflejos parecen normales. La puerta se cierra detrás de ella y desaparecen. Jessica escucha otro alboroto afuera y va a la sala de pruebas. La encuentra completamente destrozada con algunas prendas de hombre colocadas en el centro. Jessica corre hacia el teléfono y llama a Cogen. Él pregunta por qué lo están llamando y ella le dice que cree que está viendo cosas. No cree que pueda terminar su turno. Cogen la menosprecia por tener miedo y le pregunta de nuevo si estará ahí al final del turno. Antes de colgar, le dice que no lo vuelva a llamar. Ella llama a la compañía de eliminación de residuos para preguntar cuándo van a llegar. Cuando el hombre le dice que no está seguro, ella le dice que los va a esperar afuera con su patrulla. Sale de la estación, pero el teléfono suena, así que corre de vuelta adentro. Es la chica otra vez diciéndole que ha escapado. Le dice a Jessica que ve algún tipo de señal y esta la mantiene en línea mientras llama a la central de su celular. La chica dice que sabe que va a morir y Jessica le pregunta si hay algo que pueda usar como arma. Entonces la llamada se corta de nuevo. Llama de nuevo a la estación y hace referencia al número que le dieron antes. El mismo oficial contesta el teléfono y le informa que la chica que ha estado llamando a la estación está muerta. Jessica no puede creerlo. El oficial le dice que ella fue la última víctima de los Paymon y que fue golpeada hasta la muerte con un bate. Sugiere que tal vez algunos miembros de la comuna Paymon evitaron ser capturados y están jugando una broma macabra o quizás sean fantasmas. El oficial le cuenta que los Paymon se quitaron la vida en la estación y desde entonces han sucedido cosas extrañas ahí. Una fotografía cae detrás de Jessica y ella cuelga el teléfono. Es una foto póstuma de su padre. Ve más fotos en el suelo tomadas en la escena del crimen de los Paymon donde habían muerto las chicas. También hay una foto de Price. Jessica cierra los ojos por un momento esperando que todo desaparezca, pero cuando los abre las fotos están dispuestas ordenadamente en el pasillo. Escucha gritos en su mente mientras ve las fotos policiales de la familia Paymon y es ahí donde las fotos se incendian. Se despierta en el suelo del pasillo con su teléfono sonando. Es su madre disculpándose por haber mencionado a su padre. Jessica nota que su pistola ha desaparecido. De repente ve a alguien en el pasillo y al seguirlo la golpean y la dejan en consciente. Despierta a una sala de interrogatorios con una mujer. Jessica ya no está segura de que es real. La mujer le dice que haría cualquier cosa por John Paymon y que ella debería haber sido la que él se llevara esa noche. Le pregunta Jessica si lo ha visto ahí y le dice que ella también lo ha visto. Luego la mujer dice que está ahí para celebrar el primer aniversario de su muerte y se quita la vida con la pistola de Jessica. El teléfono vuelve a sonar y ella pasa junto al cuerpo, toma su funda y su pistola y contesta. Es la misma chica del teléfono. Cuando Jessica le dice que está muerta, la chica comienza a reír y el sonido de un bate golpeando se escucha por el teléfono. El sonido continúa alrededor de Jessica y al mirar debajo de su escritorio ve al fantasma de la chica. Jessica se esconde en las vigas pero el fantasma la sigue buscándola. La encuentra y le dice que no quiere morir. El fantasma desaparece y corre hacia la puerta queriendo salir. No puede desbloquearla ni dispararle para abrirla. Su teléfono suena y es su padre llamando. Él le dice que tiene el mismo impulso que él pero le pregunta por qué está tratando de irse cuando él dio su vida por el trabajo. Jessica se disculpa diciendo que no lo va a hacer y es ahí cuando él le dice que el hombre que lo mató todavía está en el edificio y que debe hacer algo al respecto. De repente el hombre sin hogar pasa junto a ella. Le pregunta cómo salió y le ordena que se tire al suelo. Cuando va a esposarlo él se convierte en una aparición y es ahí donde revisa la celda del hombre sin hogar solo para encontrarlo muerto. Las palabras rey del infierno están escritas en las paredes. Jessica intenta llamar a la nueva estación para pedir ayuda pero solo obtiene estática en su radio. Luego un grito y la canción de nuevo. Sangre sale de la radio y aparece un fantasma a su lado. Ella ve una proyección de los Paimon realizando algún tipo de ritual en su celda antes de quitarse la vida. John se vuelve hacia Jessica y se quita la sábana. Los fantasmas aparecen de repente junto a ella y en la proyección también. Price aparece y se dispara a sí mismo. John casi la alcanza pero Jessica encuentra una foto de su padre y recita parte del código de ética policial. Su padre la llama de nuevo y le dice que están viniendo. Le dice que necesita detenerlos cueste lo que cueste. Unos hombres escapuchados aparecen y ella le dispara para luego seguirlos. Jessica los busca y termina en una sala de pruebas. Los escucha de nuevo y va tras ellos. Dispara uno y sigue tras los otros. Derriba otro e incapacita uno más y éste comienza a hablar sobre el diablo y ella también le dispara. De repente le disparan de nuevo a ella y Cogen aparece detrás con un arma apuntándole. Se da cuenta y ve que el hombre al que mató era del equipo de eliminación de residuos. Los eventos reales se reproducen en un flashback. Jessica no puede creerlo. Ha matado a todos los hombres de la compañía que debían encargarse de la evidencia. Cogen informa la situación mientras Jessica canta la canción de los Paymon y los tres fantasmas de los Paymon aparecen y se la llevan. Y así es como termina esta historia. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además te cuento que si te gustan estos tipos de resúmenes en el canal tengo un montón de vídeos similares para que le eches un vistazo. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres suscribirte así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo Master Movies